¡Hola! Soy Marisela de nuevo. ¿Cómo están? Chicos, el tema del día de hoy es sobre shapes. Vamos a aprender las formas. Vamos a aprender de poquito a poquito, ¿ok? Pero antes de comenzar con nuestra clase, let's sing a song together. Vamos a cantar juntos, ¿ok? Muy bien. Ahora vamos a ver de qué trata esta canción, chicos. ¿Qué nos dice? Nos dice Que nuestro amiguito, the circle, es la forma que es redonde, vacía, así, así. Puede ser Small, pequeño, or big, grande. Lo puedes encontrar arriba en el cielo, como nuestro amigo, ¿quién? The sun, el solcito. O, a, eh, underground. O puedes también encontrarlo en la tierra, ¿cómo que? Como las ruedas de los cars, de los caos. Muy bien. Y por último nos dice, you can buy all around. Que tú lo puedes encontrar alrededor, en tu casa. Así que el día de hoy, yo les he traído muchas, muchas, muchas cosas de mi casa que tienen forma de esta figura que vamos a poner el día de hoy. ¿Quieren verla? Yes? Let's start. Así que ya adivinaron cuál será la figura que vamos a poner el día de hoy. Do you have an idea? It's the circle. Yeah! Today we are going to study about the circle. Vamos a poner acerca de nuestro amiguito, the circle. Hello, circle. Say hello to the circle. Hello, circle. Hello, my friends. Okay. So, este de acá es nuestro amiguito, el circle. Como pueden ver en la canción decía que es redondo y redondo, ¿no? Es una figura redonda. Como esta de acá. Miren, pueden ver que mi pizarra está llena de qué? One, two, three, four. I have four circles on my board. A pink circle, a red circle, a yellow circle, and sky blue circles. Also, I have, mira, let's see, these little circles. Circles, orange, green, orange, red, yellow, green, sky blue, blue. I have little, little circles on my board. Está llena de circles. Toda la pesada, my board. Muy bien. Y como les decía, chicos, la figura del círculo es así. Es redonda y redonda y no tiene lados como las otras figuras que vamos a aprender. No tiene ni principio ni fin. No se puede saber cuál es el principio, cuál es el fin. Es totalmente redonda. Muy bien. Ahora que hemos saludado a nuestro amiguito del circle, vamos a repetir muy, pero muy fuerte su nombre, ¿ok? Círculo. 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 Excelente, excelente, excelente. Y ahora como les prometí, les voy a enseñar unas cosas que he traído de mi house para ustedes. Vamos a ver the first one. Cosas que tienen forma de qué? Por ejemplo, this is a, it's a watch, ¿ok? Es un, it's a watch. A watch has circle shape. Tiene la forma de circle. Let's see. Round, 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 round. And what about this? Round, 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 round. Does a watch has circle shape? Yes, it is. A watch has circle shape. Tiene la forma de un circle. Excellent. Oh, for example, algo que encontramos in the kitchen. It's a plate. A plate has circle shape? Does a plate have circle shape? Let's see. Round, 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 round. Let's see. Circle, circle, round, round. Excellent. What more? Oh, also in the kitchen. I have a small lemon. Hello, lemon. That a lemon has circle shape. Let's see. Round, 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 round. Yes, it's a small lemon has circle shape. And circle, round, 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 round. Excellent. Very good. Congratulations. Así que el día de hoy aprendimos acerca de qué? ¿Quién me dice? About that circle. Excellent. Yes. Ahora, chicos, yo les tengo una actividad para ustedes que van a hacer en casita. En nuestro libro tenemos varias figuras. Todas las figuras que vamos a poner el día. Bueno, durante el tema de las shapes, de las figuras. Miren. Pero esto aún no lo van a hacer. Lo van a hacer el día que terminemos de poner todas las figuras, ¿ok? Lo que vamos a hacer es una actividad muy bonita. Vamos a dibujar algo. Así que voy a traer a paper y les voy a enseñar. Wait now we have an exercise. Tenemos un ejercicio. En la siguiente imagen, ustedes van a ver a lot of shapes. Muchas formas. Y tienen que señalar con su dedito las formas que tienen forma de círculo, ¿ok? Lo que tiene forma de círculo, lo señala. Muy bien, así que vamos a ver. Objects. Which one is the circle? That's right. Which one is the circle? You're right. Which one is the circle? That's right. Which one is the circle? You're right. Which one is the circle? That's right. Good job. Yeah! Y tienden de tarea. Imaginemos que es la hoja de su cuaderno. Con ayuda de mami y papi van a escribir aquí la circle, el círculo. Muy bien. Y vamos a hacer algo así. Miren, con algo que sea forma de, que tenga forma de círculo, van a pedirle a su mamá y su mamá y su papi les ayuden y a mojarles. Vamos a ver qué cosa. Miren, así como yo le estoy haciendo, lo van a hacer. Ok, here. A circle is what I am. Three circles, three green circles. Oh, la final circle. Ok. Me alcanza, me alcanza. Si no les alcanza la hoja como a mí, pueden conseguir algo que sea un poquito más pequeño. Ok. One, two, three, four, four circles. Y todos, esperen que uno ha terminado. Lo van a hacer con green marker, ok? Con un marcador de color green. Y luego pueden coger un marcador de color black y miren. A little eye. And train a clear. One, two, one, one, two, three, four, six, five, six, ok? ¿Qué es esto? It's an oruga. Es una oruga, chicos. Miren qué bonita oruga. Su cuerpo está formado de qué? De circles. One, two, three, four circles. Four green circles. Y con que lo hicimos? Muy fácil. Utilizamos marker. Algo que tenga forma de círculo. Puede ser así de tamaño, un poquito más pequeño. Y así vamos dibujando el cuerpo de nuestra amiga noruga. Vamos haciendo el caidor. Eso lo pueden hacer mejor con el de papi y mami. Y luego coloreamos dentro de los círculos con nuestro color green. Y chicos, esa es su actividad para su casa. Es la tarea que la tienen que hacer en su notebook, ok? Poner el título da círculo. O mejor, chicos, da círculo, o mejor pueden poner solamente círculo, ok? No. Círculo. Nos estamos viendo on the next video to learn about another shape. Los veo en el siguiente video para aprender acerca de otra forma. Goodbye!